¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru con el Let's Play Número 7 y último de Kirby Aventure de la NES y la verdad que me quiero disculpar bastante porque sinceramente tuve un pequeño problema y la verdad que me costó solucionarlo y espero que ya todo salga bien. Así es y como se lo explico porque tuve la opción de poder grabar el juego sin presionar el botón de Windows porque el botón de Windows me daba problemas. Así es. Así que vamos a mandarle los saludos para... ...Gerardo Llanos, Akira Urabe, Carlos Navarrete... ...Aquí un Macri Segovia... ...Así es que siempre me falta ese también el saludo... ...Y por último para el Sr. Deepify y recuerden y si me pasa un comentario le mando muchos saludos. ...Así que saludos para Tony Secreto otra vez. ...Así que... ...Aquí que... ...Bueno para contarles que... ...Anduve teniendo unos fails así bien super raros con... ...con el emulador y también con el... ...con el... ¿Cómo se llama? ...La... ...Así pues... ...El emulador y no sé qué onda con el... ...Con la... ...Capturador de Windows que algo no me dejaba grabar. ...Entonces... ...Al final... ...Me costó... ...Si... ...Costó... ...Así que ya no podré presionar el botón de Windows... ...De Windows como decía yo antes... ...Entonces... ...Al menos... ...Ya no me volverá a pasar. ...Espera que sea así porque... ...No... ...Es muy injusto que me siga pasando... ...Y de verdad que... ...Cada vez que yo me desesperaba... ...Y si... ...Bueno... ...Entonces yo... ...Yo no quiero eso. Yo quiero... ...Divertirme con el juego. En serio. A ver... ...¿Con cuál nos vamos con esa o con la del fuego? ...Con la del fuego... ...Así... ...Ya. ¡No! Espera po... ...Es que me quema el fuego... ...Es que si... ...Es que lo que pasa es que yo... ...Es de casualidad... ...Me pilló un secreto... ...Que... ...No sé cómo lo hice... ...Porque... ...Requerría... ...Paciencia... ...Así es... ...Requerría... ...Entonces... ...No... ...Pero es que... ...Bueno... ...Es que no... ...No es culpa mía... ...Que sea así... ...Bueno... ...Lo que pasa es que yo... ...No soy tan buena de los juegos... ...Pero a veces uno me dicen... ...Ya... ...Ehh... ...Como no conozco mucho tal juego... ...Me... ...Me pasa que... ...Me pierdo... ...Y a veces cuando trato de... ...Retomar algo... ...Me cuesta... ...No sé por qué... ...Entonces... ¡No, no! Es... ...Esa cosa importante... ...Sí... ...Ya... ...Perfecto... ...Lo necesito... ...Porque es importante... ...Ok... ¡No! Ok... ...Ya... ...A ver... ...Como lo vamos a hacer aquí... ...A ver... ...A ver... ...Dale... 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 ...Pucha... ...No lo puede hacer... ...Ya... ...No importa... ...Uhh... ...Nooo... ...En serio... tranquila, tranquila, tranquila tranquila hay que hacerlo con calma siempre no hay que ir con velocidad ni que fuera un velociraptor si lo que sea pero bueno lo que sea ay ya lo pasamos en serio buena eso un yuyazo si da mas buena 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 un yuyazo bueno si se dan cuenta en el chat bueno ya saben que la salla del chat soy yo porque si ahí bueno ustedes saben que la que la salla del chat siempre nos da fuerzas con sus poderes de predicción porque se la saben de memoria y si uy cuidado uuuu ya bueno les quería comentarles que y como se llama se viene ya se viene eh mas capitulos de dragon ball asi ya se vienen mas se tienen que preparar para los los nuevos episodios que se van a venir perfecto este este el canto este ah es que se lo con mas calma este si este hola ya ya eso bueno es que eso es lo importante es que para para este tipo de jefe si requiere las habilidades y si no las usas nooo bueno eso ya ya me lo sabia ya que ya que me iba a pasar si 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 no me echa la culpa a mi ya bueno es que este enemigo requiere osea bueno si cualquier enemigo o jefe no hay que tener ninguna habilidad encima porque como se llama arruina un poco al momento de de pelear y si porque si le quitamos vida pasa eso bueno creo que en la segunda parte no es seria asi en la segunda parte de de este capitulo porque como se llama tuve un fail tambien que se me borro la si se me borro toda la partida y tuve que hacerlo todo de nuevo entonces tuve que jugarme todo el juego desde el mundo 3 creo que estaba si en el mundo 3 habia cuidado no se porque fue muy raro eso pero bueno no 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 ay pero porque siempre me tiene que hacerme eso a mi porque y que fuera tamburra la 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 fuera tamburra vamos eso ya hasta que me bien siempre calcular los saltos y aaaay y los items que arroja el enemigo eso es lo que siempre es importante puch que soy ya ya siempre hay que calcular no pucha si soy nuevo ya le queda uno le queda uno le queda uno le queda uno y ya le gano le queda uno y le gano aaaay tenia que ser siempre siempre fallo en ese aspecto al fin ya aaaay ya ah ya ahi estaba a ver a ver a ver creo que esto me va a servir para el siguiente F que oye 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 ni siquiera funciono no trampa eso es trampa referee eso es trampa eso es trampa no eso si que fue trampa no calma 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 aaaay 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 este enemigo lo odio en serio lo odio lo odio porque me carga me carga con una mano si por eso lo odio por eso lo odio dale y la habilidad de este enemigo también me carga porque si a ver porque se los digo a ver si lo muestro aquí con este siguiente jefe se van a dar cuenta si si osea la habilidad que tiene es que pero pucha que no me deja pero ay pero que no me deja maldito gatito aaaay pero ese no era mi plan como me quiere olvidar mis planes ese gatito gatito lindo bueno no me arrenes mis planes ya voy a tener que esperar nomás ya ay gatito 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 eso le queda uno le queda uno le queda uno eso vamos yo sabía que no iba a ser complicado es que el problema es que no es que la la otra habilidad anterior era el único problema si es el único problema ya vamos eso es lo que me interesaba a mi el final eso vamos 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 un día para la salida kirby uh vamos en serio me gusta tanto kirby que no dejo de de obsesionarme de obsesionarme en serio que le tengo un amor acondicional al kirby que me gustaría así como tenerlo para mis pies a mi cuarto y como peluchito lo quiero como peluche quiero un peluche de kirby me lo quiero comprar y ya quiero un peluche y el sakura y por favor sakura y por favor sakura y dame un peluche de regalo que lo quiero y ya por favor sakura y lo necesito para obtenerlo de peluche por favor, hashtag sakurai que me de un regalo bueno, si, no será fácil oh, me quedo la habilidad uy, cuidado no azulito uy, me gusta el kirby azulito me gusta kirby azulito es un kirby azulito si toma, toma, toma uy, como se pone alento como se pone alento cuidado cuidado al tiro al tiro voy vámonos no, nada estoy jugando pero bajo de ahí enseguida ya, y más encima justito gente que me tengo que ir luego así que me tengo que ir luego sí después del nivel 4 sí obvio ustedes saben que en el siguiente capítulo ya está grabado sí, ya está grabado la siguiente parte así que no se preocupe yo yo lo dejo en este nivel que me muero me muero en este nivel y si por favor quiero ir a comer luego quiero ir a comer luego ahora sí vámonos oh, esta parte es la que odio ¿por qué? ¿por qué lo digo? oh sí, porque hay que hacer eso oye, el pinche messenger ya, 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 ya ahora sí ¡bien! hasta que me salió ¡no! la habilidad ah, bueno, pero tengo otra aquí eso, eso es lo que me interesa otra habilidad eso ya será importante ¡y lo pasamos! ¡vamos! sí lo hice y ahora sí, gente voy a ir a comer y vuelvo enseguida así que ¡no está más! bueno, gente ahora sí, disculpen oh, es que tuve un pequeño error del mando así es es que me quería disculpar con todos entonces para que no me vuelva a pasar entonces pero bueno son cosas que me pasan sí entonces bueno ya vamos a continuar donde nos quedamos porque incluso para no alargar alargar tanto el let's play así es y si escucha siempre me pasa a mí oh que poquito vamos ¿dónde es? ah, yo me acordé una de esta parte creo que hay hay una salida oculta creo a ver voy a ver si estoy lo correcto a ver sí te voy a ver una oh casi casi me caigo oh cuidado cuidado Kirby no había nada ok ya vámonos no no otra vez ah ya ya perfecto sí aquí está no no en serio me estoy premiando y un chichazo sí vámonos los colores de la Game Boy oh qué lindo el Kirby en el mundo en el mundo Game Boy me gusta eso blanco y negro y Kirby el único rosadito en serio en serio aca sube, sube ahi esta, bien, perfecto uy, cuidado tu, 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 tu tu, 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 tu perfecto, bien mago con el juguito Ah, ya entendí Parece que este nivel Es como que Nos están refrescando la memoria De De los mundos de Kirby O sea, sí De el 1 hasta el 4 Porque el 5 es el jefe Por lo que yo recuerdo Sí Ahí está Mira, como no me percate de eso antes Wow, que buen descubrimiento Buen descubrimiento No ¡Una localización! ¡Ni siquiera esa la sabía! ¡Ni siquiera la sabía! No sé qué rayos. ¡Tómanos! ¡Sí! ¿En serio directa el jefe? A ver, necesitamos una habilidad. Necesitamos una habilidad. No. Aquí no. En el 3. Tiene que buscar nosotros mismos la habilidad. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos con el rey! ¡Di, di, di! ¡Oh, está duro! ¡Ah, ya! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, hay que... Hay que pelear así como a lo macho. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es un juego simple y si lo puedo pasar sin el Save Stay. ¡Lo puedo, lo puedo hacer! ¡Lo puedo hacer sin Save Stay! ¡En serio, lo puedo lograr! ¡Oh, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Aquí, espera! ¡Oh! ¿Dónde... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya me leí! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Vámonos! ¡Es cosa de aprender sin nombrar el patrón del jefe! ¡En serio! ¡Es cosa de aprenderlo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Ay, calma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, casi! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Tú puedes! ¡Uy! Lo va a hacer, lo va a hacer No Bien No Bien Se elque a poco, se elque a poco Se elque a poco, se elque a poco Uy, casi Casi me trolea, casi me trolea Toma Toma Y nos vamos con No, pero que hace al rey Espérate, espérate Espérate Yo voy a salvar el mundo, así que espérate Ok, ya Quédate ahí, yo voy a salvar el mundo Ah A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Oh, se viene, se viene, se viene Oh, ya A ver Ya, ya, ya Con esto, con esto, con esto Con este botón Bien Bien Vamos, vamos, vamos A ver Ojo que no voy a poder hablar aquí Ojo Les aviso ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Por qué me morí? No tiene sentido No, no tiene sentido No, en serio Estuve tratándote a matar Pero no resulta Ahí está el problema Ahí está el problema No, no tiene sentido Ahí está Ya, ya, ya Perfecto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Concentration Y ahora sí Dale, 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 dale Ok ¡Noooo! Ya le quedaba poquísimo Le quedaba poco En serio, como tanto Ya Dale Por favor, lo tengo que hacer en Sin City, en serio Tengo que aprender a jugar Sin City Si no lo hice con el de la Game Boy Advance Ya no importa ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hasta que al fin lo hice! ¡Ya! ¡Si viene! ¡Si viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡No se compara con el de la Game Boy! ¡Con el de las bandas! ¡No se compara! ¡Oh! Pero ataca Ni siquiera quiere atacar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Perfecto Ya Tengo miedo Tengo miedo Uy, ya que se demoran en atacar ¡No! ¡Pucha! ¡Tenía que ser! ¡No! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡Me estoy bromeando que perdí! ¡No! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Directo al jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Perfecto! Así que no me voy a depender de hacer save ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor aún! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias, juego! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, se va a largar, se va a largar con este jefe. ¡Qué difícil! ¡Pero pucha este jefe! ¡No me deja chuntar! ¡Parece que acá es más difícil que el del Advance! ¡Digo! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Perfecto, perfecto! ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy, parece que estoy entendiendo de cómo atacarlo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Nada mal! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Uy! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Solamente que le estoy agarrando el ritmo! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué complicado este jefe! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya le quedé poco, ya le quedé poco, ya le quedé poco! ¡Y SIN SEVESTAY! ¡En serio! ¡SIN SEVESTAY! ¡Agradezcan! ¡Agradezcan! ¡SIN SEVESTAY! ¡Lo hice con SIN SEVESTAY! ¡Sí! ¡Lo hice SIN SEVESTAY! ¡Buena! ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Aquí a la última y lo mato! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja! Buena Es un Pac-Man Grande Kirby Eres un héroe No podré traducirles al juego Porque está en inglés Pero el rey No quiere hacer ningún daño Ah, pero recuerda Ah, sí, por verdad La varita estelar, cierto, cierto Verdad que el de las más es un remake Es cierto, se me olvidó Cierto No, terminamos el juego Terminamos el juego Y por primera vez, gente Y sí, Kirby Lo han logrado de nuevo Chí Se lo debemos al Kirbo Como dice el Tony Eso Un chillacho Un chillacho Chillacho Y al fin Recuperamos la estrella estelar De los sueños De Dream Land Oh, qué bonito Qué bonito Y así Nos despedimos Pues No, gente Porque a pesar de terminar Este juego Sigue La Game Boy Sí Terminamos el juego Y se viene ahora La de la Game Boy Así es Se viene El juego de Dream Land Un y dos Y recuerden Puede que el uno Sea un solo capítulo Y O sea Un Gameplay full Y el segundo juego Va a ser Con partes Sí Eso sí va a ser Con partes Y recuerden Gente Vamos a estar Con más contenido De Kirby Y les agradezco Que acompañaron En esta serie De esta hermosa Bolita Rosadita Llamada Kirby Ay Que me gusta llamarla así Pero sí Así que Bueno Gente Que contarles Eh Eh Fue una Estoy muy agradecida De este juego Porque Sinceramente Antes Yo me iniciaba Con Donkey Kong Pero desde que empecé Con el Kirby De la Game Boy Advance O sea Este mismo Pero el remake Luego Me pregunté ¿Por qué Por qué Elegir Kirby En vez de Donkey Kong? No sé Que pacho allí Pero Lo pude lograr Así es Lo logré Lo terminé Y así Terminamos El juego Y sí Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se pierdan En En otro Contenido Más De Kirby Y espero Verlos Una vez más Así que Pechitos No 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 Tentos Chau ¡Gracias! ¡Gracias!